¡Iso es el testaco de la pieza del mar! ¡Suera! 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 La licenciada está aquí, el que nos ha ayudado a la revolución civil, en mucho plánico. Viene como invitada mía, viene a saludar, como mamá que es, ahorita sigue el evento. Quiero, a ver compañera, seamos educados, seamos educados. ¿Me van a dejar hablar? Bueno, está bien. Miren, es una felicitación de la licenciada para todas las mamás, ellas mamás. Lamento mucho yo que no seamos educados, pero bueno. Ok, gracias licenciada por estar aquí, felicidades por ser madre, gracias por ayudar a los trabajadores judiciales y que pasen bien su vida. Gracias. Una felicitación especial de la licenciada Iván Álvarez García para todos. Tomá, no haga culpa. No? No, 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 no. Gracias.